Estoy... ¿Qué hay, corillo? Esto que estoy haciendo es limpiando raíces y manchas del tronco de este ficus que si Dios quiere lo puedo exhibir en el Bonsai Symposium en octubre, Jardín Selecto con Carlitos allá y lo que le estoy aplicando es pasándole el cepillo con vinagre, vinagre para las manchas, me ha resultado súper bien esas manchas de Carl del agua, esas manchas blancuzcas que le salen el vinagre les trabaja súper bien aquí tienen unas manchas, no sé si las ven blancas le voy a aplicar el vinagre con el cepillo y ve como se las va quitando y no le paso duro, es suavecito, no es normal, o sea, no estoy apretando el cepillo le saque ese color rojizo de Nerifolia mirenlo ahora como quedó limpiecito con su color rojizo tengo que darle otra mano después porque esto lo hice rápido ahora por el video pero como estaba ponerlo ahí así que ya lo saben, vinagre vinagre blanco o balsámico o de manzana, el que sea pero yo usé el blanco en este caso sin diluirlo y un cepillito de dientes y le vas limpiando toda la corteza y todo el sucio que tenga el árbol suave corillo